¡Fuera! ¿Qué tal amigos de Locos por el Claudio? Vamos a presentar esta instalación que tiene componentes de la marca Audio Black También es una marca mexicana ubicada en la ciudad de Monterrey al norte de nuestro país y este es el modelo AB 1004DX Aquí en la etiqueta marca 2200 watts máximo Obviamente esos son en picos Reales ha de andar manejando unos 900.000 watts RMS Aprox Y están alimentados por un amplificador Digital Designs Un M1 de 1000 watts RMS Eso es para los bajos En una caja acústica Ventilada Entonada a 37, 38 Hz Más o menos Y para los medios Están utilizando un amplificador también Digital Designs Ese de 4 canales Aquí está el trabajo de las puertas Que le hicieron para integrar estos medios y agudos De la marca mexicana Audio Black Ahí se ve el trabajo de la puerta Es un Caribe 1985 Una versión GT Se ve el trabajo de las puertas También la unidad principal Es Audio Black Doble DIN Se ven los asientos Recaro Repito Es un Volkswagen Caribe 1985 Versión GT El sistema eléctrico es el original Solamente se le hizo el Victory Para mejorar un poquito El sistema eléctrico Ahora si vamos a hacer un pequeño demo Para que vean el desempeño De este sistema de sonido Es un trabajo Del taller Performance Audio Ubicado aquí en la ciudad de Durango Y estamos grabando este video En el Stein Carfest Realizado en las instalaciones De la feria De Durango Y ahora si amigos Los dejamos con este demo Del desempeño De estos componentes De la marca Audio Black De la marca Ciao Y ahora si oscle 이런 Los dejamos con este playlist De la marcaサ claust generator De la marca That и ya Matcha De la marca最近 De la marca Que Ito Y Ups De la marca Los dejamos con este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!